Septiembre 5. Mi amor, hay algo que no tuve tiempo de decirte. Este verano que está muriendo mientras te escribo, fue el primero en con días soleados que he disfrutado en años. Siempre, desde que dejé New York, el frío de aquella noche cubrió mi corazón. Manteniéndolo congelado, aún durante el verano, nada podía hacerme entrar en calor. Nada, sino tú, tu sonrisa, tu mirada, tus brazos. Fui en el fondo de mí, yo lo sabía bien, pero trataba de negarlo. Ahora, ya no necesito esconder mis sentimientos de mí misma. Aunque estás lejos, aún me siento cálida y segura, porque sé que tu corazón está conmigo, y el recuerdo de las caricias que compartimos mantienen una cálida llamada en mí. Sin embargo, es innecesario decir cuánto te extraño. Añoro tus palabras en mi oído, tus bromas, tu risa y aún tus enojos. Y debo confesarte que también añoro ese nuestro mundo íntimo que creamos durante esa primera noche juntos. Mi cuerpo y mi alma te necesitan, mi amor. El día que partiste fue tan difícil. Tuvimos muchísimo trabajo, pero aún con tantas cosas por hacer, no pude dejar de pensar en ti. ¿Sentiste mis pensamientos besando tus sienes? ¿Escuchaste mi alma llamando a la tuya esa noche cuando me quedé dormida? Ay, Terry, cuento los días, las horas y los segundos hasta el momento en que te vea de nuevo. Conforme pasan los días, sueño acerca de nuestro futuro juntos, y a la perspectiva parece tan maravillosa que apenas sí puedo crearlo. Y a pesar de ello, tengo que convencerme a mí misma que soy tu esposa. Cuando leo la noticia sobre las victorias de los aliados, comprendo que pronto estaré de nuevo a tu lado. Entonces me pierdo imaginando mil formas de hacerte sonreír. Guardaré todas esas ideas para la próxima vez que nos veamos. Mientras tanto, piensa en mí tanto como yo pienso en ti. Con todo mi corazón, Candy. ¿Olvidé decirte que te amo? La primera ráfaga fría de septiembre arrastró consigo las hojas secas sobre el jardín de los Andri. Haciéndolas volar en graciosos círculos y llevándolas muy lejos de los árboles en donde había nacido, un ruido de casco de caballos se oía en la lejanía. Corriendo a través de la inmensa propiedad, el golpeteo, rítmico, se hizo más fuerte y finalmente el caballo pudo ser divisado bajando una colina. Vestido con un traje de montar negro y botas de piel, un hombre rubio cabalgaba sobre un semental árabe. Corriendo por el prado Sus cabellos claros volaban con el viento, entrelazándose con la holgada bufanda de seda que llevaba al cuello. Los ojos azules del hombre centellaban con expresión apasionada, llena de indignación y reprimido enojo. El caballo se aproximó a los establos y el joven rubio jaló las riendas para alentar el paso del animal hasta hacerlo detenerse. Uno de los caballerangos corrió para ayudar a su patrón y un minuto más tarde el joven, vestido de negro, caminaba lentamente hacia la mansión mientras un tumulto de exaltados pensamientos preocupaba su mente. Un linchamiento, se repetía Albert, ¿cómo puede ser posible aquí en Linoise, en América, la supuesta tierra de la libertad y la esperanza que bajo nos pueden hacer caer la violencia y la intolerancia? El joven entró en su habitación y con rápidos movimientos se quitó la ropa, sacudió sus dorados cabellos con energía y se metió al baño, donde una tina llena de agua tibia le estaba esperando. Un baño caliente después de una larga cabalgata siempre había tenido un efecto tranquilizador para su ánimo. No obstante, aquel día su indignación era tan profunda que no pudo encontrar el alivio usual, aun cuando sus bien marcados músculos se sumergieron en el cálido líquido. Aquella mañana, Albert había leído en los periódicos que un grupo de extrema derecha había linchado a un inmigrante alemán en el sur de Linoise, porque supuestamente estaba en contra de la participación de los Estados Unidos en la guerra. Las noticias que habían sido la gota que derramó el vaso para el joven millonario, quien había seguido con indignación la creciente represión por parte del gobierno en aquella época de guerra. A causa del momento histórico, la administración del presidente Wilson había crecido diferentes instituciones que controlaban la producción y dirigían la economía a fin de resolver los gastos ocasionados por la guerra. Por otra parte, el gobierno también trataba de unificar opinión pública por dos medios, mediante una campaña publicitaria masiva que exportaba a los ciudadanos a apoyar el ejército, así como a través de leyes y restricciones que censuraban y castigaban cualquier señal de desacuerdo con las disposiciones gubernamentales. Mientras que Wilson tuvo éxito administrativo la economía de la nación con resultados más bien positivos, la libertad de expresión se vio seriamente amenazada por su ley del sabotaje y su ley de decisión. Por la franca oposición de la guerra, no era la única idea censurada. Desde la revolución rusa había comenzado el centro, y la derecha norteamericanos temieron el crecimiento del consumismo en América. Por lo tanto, el Partido Socialista y sus simpatizantes fueron reprimidos en general. Cualquier tipo de desacuerdo público en las políticas del gobierno era severamente castigado con encarcelamiento y se instaba a la gente para que denunciaran a sus vecinos y conocidos. Si estos mostraban cualquier señal de sedicción, la prensa se esforzaba a publicar solamente las noticias que confirmaban el éxito de los aliados y los hechos históricos de la fuerza expedicionaria norteamericana. Tales medidas habían despertado viejos resentimientos raciales y tendencias ultranacionalistas. Los inmigrantes alemanes, irlandeses y judíos eran perseguidos, despedidos y rechazados abiertamente. La discriminación se convirtió en una práctica legal, por el bien de la guerra y la nación. La libre expresión fue condenada a los círculos intelectuales y los estudiantes universitarios tenían que ser cuidadosos con las ideas que admitían. Si no querían ser expulsados, el líder humanista Eugenie Bedeps, un hombre a quien Albert admiraba, había sido puesto en prisión por esas fechas a causa de sus ideas y purgaría una pena por diez años. Finalmente, para empeorar aún más el asunto aquella mañana, los diarios contaban la historia de un linchamiento. Albert, quien era un hombre que creía en la libertad ideológica y los medios no violentos, estaba muy molesto con los eventos recientes. El joven estaba convencido de que un gobierno que no estaba dispuesto a escuchar la opinión de la gente cuando ésta no es favorable en las disposiciones oficiales, estaba destinado al fracaso. Aún más, el tema que incluso las medias económicas tomadas por Wilson, las medidas no serían suficientes para evitar el colapso económico. Que tarde o temprano, la guerra acarrearía. Albert estaba seguro que lo peor estaba aún por llegar en los años que seguirían cuando la guerra hubiese terminado. Este conflicto traerá una terrible voracidad económica. Pensaba mientras fugaba con el jabón escurridizo en sus manos. Cuando la lucha termine, los países aliados tratarán de hacer que los países de la triple ente paguen las pérdidas ocasionadas por la guerra. Estos no tendrán suficiente dinero para pagar sus deudas y entonces se pedirán préstamos internacionales. ¿De dónde saldrá todo ese dinero? Se preguntaba y su mente solamente podía encontrar una única respuesta. De nosotros, los banqueros norteamericanos, por supuesto. Eso podría parecer un negocio jugoso. Sin embargo, a largo plazo puede llegar a ser una aventura peligrosa. Tengo que advertir a Archie acerca de esto antes de dejar al negocio de la familia en sus manos. Este último pensamiento hizo que Albert olvidara por un momento sus preocupaciones sociales y políticas. Y al mismo tiempo le recordó de un asunto familiar que tenía que resolver muy pronto. De hecho, había decidido enfrentar el problema ese mismo día. ¡Archie! ¡Archie! Albert se dijo. No quiero ver tu cara cuando te digas las nuevas. Y con este último pensamiento Albert se sumergió completamente en el agua, tratando de levantar sus preocupaciones. Sin embargo, un segundo después, un tímido golpe en la puerta le hizo volver a la realidad. Señor Andry, dijo la voz de George. El señor Corwell ya está esperándolo en el estudio. Dile que estaré con él en un minuto, respondió el joven saliendo de la bañera. Como el hombre práctico que era, solamente le tomó a Albert unos cuantos minutos de estar. Era un hombre práctico. Listo. En su usualmente impecable traje y sus zapatos estilo Oxford, con las cebras rubias, aún ligeramente húmedas, el hombre se dirigió a su estudio. Con unos zapatos de pantera, lo más de caros. Caminando con firmes zancadas a lo largo del elegante corredor, un día aburrido de interminables negocios y decisiones por tomar, estaba esperando a los dos jóvenes magnates. Pero esa mañana, las transacciones financieras no eran la primera preocupación en la cabeza de William Albert Andry. Cuando Albert llegó al estudio, su sobrino ya estaba leyendo algunos de los reportes de los movimientos del mercado adicionario que George les había traído. En el momento, el mayor de los jóvenes entró en el cuarto. Ambos se saludaron con su usual palmada en el hombro. Pronto los dos se encontraban profundamente concentrados en su trabajo. Mientras Albert intruía seriamente a Archie, lo instruía en los negocios familiares, asegurándole de transmitir a su sobrino los principios que caracterizaban su estilo personal de administración. Archie no oraba en esos instantes que, diez años después, aquellas lecciones salvarían la fortuna de los Andry de la bancarrota. Total. Durante la década de la gran opresión. —Quiero que les des una ojeada a esto —dijo el mayor de los dos hombres a su sobrino mientras le pasaba sus documentos. El joven revisó los papeles y, después de un rato, sin dar crédito a sus ojos, despejó su mente de unas hebras color arena que lo molestaban a fin de leer de un nuevo con más atención. Una vez que se hubo cerciorado de que había entendido bien el contenido de los documentos, levantó sus ojos con una mirada inquisitiva en sus iris avellanados. —¿Me equivoco? ¿Esos documentos terminarán nuestra sociedad con la compañía Ligan y Ligan? —preguntó Archie, incrédulo. —Esas en lo correcto —asintió Albert con ligera sonrisa. —Tan pronto como esos papeles llegan a afirmarse, serán el afortunado final de nuestros negocios con los Ligan. —Debo admitir que me agrada la idea de que no veré más a nuestros queridos primos en cada una de nuestras juntas. —¿Pero no ver a nuestra sociedad con su compañía algo conveniente para los Andri? —preguntó Archie, escéptico. —Sólo aparentemente —respondió Albert tranquilamente—, ellos eran quienes recibían más beneficios de esa sociedad y yo pensé que podría llegar el día en que lamentaríamos semejante asociación. —¿Qué quieres decir? —demandó Archie, levantando una ceja, suspicazmente. —Siempre me sentí incómodo con la idea de que en un futuro Neil heredara la fortuna de los Ligan. Sinceramente, dudo que él pueda llegar a ser tan buen hombre en negocios como su padre, y también temo que en los años por venir él pueda hacer una carga para nuestros propios negocios. Así pues, desde que tomé el control de nuestras compañías, decidí seguir una buena planeada estrategia para terminar con nuestra sociedad con los Ligan. Poco a poco unas cuantas acciones hoy, otras más les seguiré la semana que viene, y así hasta este día. —Espero que mañana ellos puedan firmar estos papeles, y así estaremos finalmente liberados y a salvo, lo cual es específicamente importante. Es especialmente importante, ya que Neil cumplirá los 21 años muy pronto. —¿Nos costó mucho dinero todo este movimiento? —preguntó Archie aún dudoso. —No realmente, si tomas en cuenta lo que acabo de descubrir, explicó Albert dándole a Archie un gran sobre amarillo. —¿Qué es esto? Ciertas cosas en el comportamiento de Neil me hicieron sentir algunas sospechas, así que le pedí a George que ordenara a su gente seguir los movimientos de tu querido primo. Lo que tienes en tus manos es un detallado informe sobre las actividades de Neil y Elisa. —A través de esas páginas encontrarás que ambos están muy cercanamente relacionados con un grupo de personas de no muy recomendable reputación en esta ciudad. Albert continuó su explicación con extraordinaria calma mientras acariciaba al caballo Galgo, que descansaba a su lado. —Esos individuos son delincuentes —exclamó Archie cuando terminó de leer el reporte. —Bueno, en cierto modo sí, pero son tan inteligentes que las autoridades no han encontrado nada para aprobar todos los posibles cargos en contra de ellos, replicó el hombre Oji Azul. —¿Le darás...? —¿Tú le dirás todo esto a mi tío? —preguntó Archie alarmado. —Sí, pero... —Dudo que él crea lo que este reporte tiene que decir. Siempre se ha negado a ver el tipo de hijos que tiene. De todas formas, si Nilo y Lisa llegan a involucrarse demasiado con sus nuevos amigos, nuestra familia no tendrá que temer que eso pueda afectar a nuestros negocios. Si los ligan alguna vez se atreven a ir más allá de la ley, los sentiré mucho por Sara. Pero me temo que ni tú ni yo podremos ayudarlos a evitar las consecuencias de esos actos irreflexivos. —Puedes estar seguro que yo no moveré un dedo. —Albert, hay ciertas cosas que nunca les perdonaré. Me alegra que hicieras todo esto a tiempo —comentó Archie con satisfacción. —Yo también, pero ahora déjame mostrarte la nueva compañía de bienes raíces que acabo de adquirir. El tío continuó su explicación y ambos hombres se enfrascaron en revisar una larga de listas de ingresos y egresos al tiempo que Albert comentaba sobre su descontento con las políticas gubernamentales. Tío y sobrino continuaron su trabajo diligentemente hasta que un par de horas más tarde una de las domésticas entró al salón con el té que Albert había ordenado. Entonces los jóvenes dejaron su tarea de lado para darse un descanso, mientras el mayor de los dos se divertía alimentando el esbelto galgo con pedacitos de bizcocho. Internamente Albert estaba tratando de encontrar el momento adecuado para decirle a Archie las noticias que habían llegado de Francia. Sin embargo, al no encontrar el modo de empezar, Albert se fue por las ramas por unos instantes hablando de los avances de los aliados en Francia e Italia. Pero Archie, quien estaba algo distraído, apenas sí respondía con monosílabos. —¿Me estás escuchando? —preguntó el hombre oje azul intentando de captar la atención de su sobrino. —¿Eh? ¿Ah, sí? Los demócratas. Yo voy a votar por lo republicano de todas formas. Fue la abrupta respuesta de Archie mientras sorbía el té. —Archie, terminamos ese tema hace siglos. Te estaba hablando de la guerra. ¿Qué te pasa? —Lo siento, Albert. Eso es lo que estaba pensando en Annie y en... El joven dudó cambiando su postura en el sillón de acuerdo en donde estaba sentado. —Ya veo. —No tienes que darme explicaciones, replicó Albert tratando de disminuir el bochorno de Archie. —Gracias. —De hecho, no creo que te he agradecido lo suficiente por todo tu apoyo en todo este asunto. Especialmente con el señor y la señora Britter, agradeció el joven con una tímida sonrisa. —De nada, Archie. —Era lo mínimo que yo podía hacer como el jefe de la familia, dijo Albert casualmente. —Sí, pero entiendo que no fue muy sencillo enfrentar al señor Britter. Él siempre había sido un hombre amable y educado. Pero este rompimiento le molestó muchísimo y tú manejaste el problema muy prudentemente. Estoy realmente apenado de que hayas tenido que pasar por esa situación tan embarazosa por mi culpa. Se disculpó Archie. Sinceramente avergonzado de haberse involucrado a Albert en sus problemas personales. —Ni lo digas. Sabes bien que apoyo sus decisiones solamente porque son tuyas y respeto eso. —Pero no me has dicho aún cuáles son tus planes ahora que eres un hombre libre, dijo Albert, viendo finalmente un modo de comenzar la conversación que estaba renuente a iniciar. —Bueno, tengo ciertas esperanzas, pero tendré que posponer mis planes hasta que la guerra termine. Aunque casi no puedo esperar, admitió el joven y sus ojos color almendra. Almendra, jojo, brillaron con un desdello especial mientras se ponía de pie con un súbito impulso lleno de energía. —¿Esperanzas? —Archie, no me querrás decir qué estás planeando, indagó Albert, visiblemente alarmado con la actitud y sus palabras de su sobrino. —Sí, Albert, sé que tú no crees que yo pueda tener una oportunidad, pero he decidido tratar una vez más, y cuando Candy regrese a casa, comenzaré a cortajarla formalmente, la voy a cortajar. Si ella se niega al principio por causa de Annie, no me rendiré, lucharé por su amor sin importar cuánto tiempo me tome, —dijo Archie, eufórico. —No, tú no vas a hacer eso, dijo Albert con vehemencia. —¿Qué quieres decir? ¿Vas a prohibirme que busque mi felicidad? Acabas de decir que respeta mis decisiones. ¿Por qué habría de ser diferente? Incrió Archie, confundido con la respuesta de su tío y amigo. —No, Archie, ¿no es que yo te prohíba buscar tu felicidad? —Bueno, estoy un poco gangoso porque este café está muy caliente y me quemé. —No, Archie, ¿no es que te prohíba buscar tu felicidad? Es solo que tal vez tú mismo estás pensando en cortejar a Candy, olvidando los lazos legales que te unen a ella. Abortó el joven visiblemente molesto con la desaprobación de Albert. —¿Qué tonterías estás diciendo, Archie? Increpó Albert, ofendido por la insinuación del joven. Pero su naturaleza bondadosa y tranquila tomó el control de sus impulsos muy pronto e inmediatamente excusó a su sobrino. —Pero te perdono porque sé que no eres el dueño de ti mismo. Me encanta que tú pudieses encontrar a la mujer que realmente necesitas, pero me temo que no puedes ni siquiera pensar en Candy de una manera romántica porque ahora ella está... —¿Qué? —preguntó Archie con una mirada flameante en sus pupilas claras. —Archie, siéntate. Hay una noticia que acabo de recibir ayer. Se la iba a comunicar a todos nuestros amigos y a ti esta semana —dijo el joven mayor. —Tratando de tranquilizar la situación. —¿Qué le pasó a Candy? —Ella está bien, por favor, no me digas que ella está... —indagó Archie. Haciendo desesperadamente a Albert por los hombros. —No, Archie. —Cálmate. Ella está bien. De hecho, está mejor de lo que tú y yo hemos estado jamás. —Los dos juntos. —Se apresuró Albert a explicar mientras invitaba al joven a sentarse. —Pero siéntate, por favor. —¡Cálmate! —¿Entonces qué es lo que no me permitirá confesarle a ella mis sentimientos? —Archie, por favor. —Mira. Recibí noticias de Francia. Albert dijo con tranquilidad al tiempo que sacaba un sobre de su escritorio. En esta carta se me comunica de una importante decisión que Candy ha tomado. De hecho, cuando la guerra termine, como estoy seguro que sucederá pronto, Candy no regresará a vivir en Chicago. —¿Pero por qué? —preguntó Archie terriblemente confundido. —Archie, espero que comprendas esto y no lo tomes como el caballero. Yo quiero que lo tomes como el caballero que eres. Cuando Candy regrese, estará viviendo en New York. —¿Pero por qué vivir en New York? Candy no conocía a nadie allá. Los ojos de Archie vagaron por un instante tratando de encontrar una explicación para recuperar el equilibrio de su mente y había perdido de repente. Pero un segundo después, en un centelleo, ansioso dominio de sus ojos con una mezcla de enojo e incredulidad, excepto, —¡No! No querrás decirme que ella ha decidido buscar a ese hijo de perra a quien no le importa a un bledo lo que le pase a Candy, explotó el joven. —Primero que nada, apreciaría mucho que no insultaras así a un amigo mío, recombinó Albert finalmente, firmemente. —Y en segundo lugar, escúchame bien, Archie. Estás en lo correcto cuando piensas que todo esto tiene que ver con Terrence, pero no en el modo que tú estás pensando. Tal vez lo ignores, pero cuando los Estados Unidos le declararon la guerra a Alemania, Terrence se enroló en el ejército. Después de esto, lo demás fue cuestión del destino. Candy y Terrence se reencontraron en Francia, dijo Albert finalmente realmente apenado, por lastimar al joven tan profundamente. —¿Pero cómo fue eso? —indagó Archie con voz temblorosa. —Me temo que Terrence fue herido y enviado al mismo hospital que Candy. Está trabajando. Parece que ella cuidó de él durante su convalescencia, aclaró Albert. —Por supuesto —gritó Archie, en un arrebato mientras se ponía de pie nuevamente y caminaba sin rumbo fijo a lo largo del salón. Y el bastardo se aprovechó de la situación. ¡Qué manera tan sucia de jugar! —¡Archie! exclamó Albert sin saber qué más decir. —Puedo ver que tú ya te has puesto en parte de los Grandchester, reprocó Archie. Pero si tú crees que esta vez me voy a quedar callado y renunciar como hice antes, tú y los Grandchester se equivocan. ¿Me pides que me comporte como un caballero? Bueno, pues déjame decirte que estoy harto de ser un caballero. Voy a luchar por el amor de Candy sin importarme si ella es su novia ahora. —Porque él no se la merece —concluyó él gritando y agitando el brazo derecho con un gesto amenazante. —Ese es el problema, Archie. —Ella no es su novia —respondió Albert, seriamente preocupada por el tono que la conversación había tomado. —¿Qué quieres decir? —inquirió Archie con tono iracundo. Y Albert comprendió que tenía que decir la peor parte de las noticias justo en ese momento. —¡Archie! —Terry y Candy le casaron. —Candy es ahora la señora Grandchester, y cuando regrese vivirá con su marido en New York. —¿Te guste o no tendrás que aceptarlo? —sentenció el joven mayor con energía. Archie se quedó parado. Sin decir palabra, mientras las decisivas palabras de Albert se hundían en sus oídos, en un doloroso eco, resonando repentinamente, traspasando su pecho como a una espada. Hasta que su corazón se quebró en mil pedazos, instintivamente el joven crispo sus puños y sintió claramente como sus quijadas se atoraban impidiéndole proferir palabra antes de que Albert pudiese decir o hacer algo. El joven huyó, presa de la furia, azotando las puertas tras de sí. Albert sabía que en semejantes momentos un hombre necesitaba algo de privacidad para derramar esas lágrimas que el orgullo no le permite mostrar en público. Así que simplemente dejó ir a su sobrino, esperando que una buena dosis de soledad pudiera ayudarle a sobreponerse a ese primer golpe. El joven corrió a través de los lujosos pasillos y salones hasta llegar a su recámara. Una vez se hubo asegurado de que estaba realmente solo, cayó sobre sus rodillas llorando en silencio. —¿Qué has hecho, Candy, mi amor? reprochó en medio de su llanto. —¡Tú, dulce niña tan sensible y compasiva! —¡Cuándo se trata de nosotros, pero siempre tan despiadada hacia mi amor por ti! —¿Por qué eres tan ciega ante mi pasión? —¿Por qué insistes en lastimarme de esta forma de una y otra vez? —dijo él entre amargos sollozos mientras su mente buscaba en sus recuerdos. —Te he amado por tanto tiempo desde nuestra infancia y siempre hubo alguien más, siempre alguien más. Acepté tu decisión cuando primero escogiste a Anthony, porque... —Yo los amaba a ustedes dos tanto, actué caballerosamente a pesar de mi juventud y escondí la confesión amorosa que me quemaba en los labios y luego nuestro querido Anthony murió, dejándonos a todos en una profunda pena. —Y pensé que sería mejor dejar que tu dolor sanara en el regazo de tus madres. Ingenuamente creí que más tarde, cuando nuestros corazones se hubiesen recuperado de aquella dolorosa pérdida, tú finalmente me honrarías con tu amor. —Pero ese hombre del demonio tenía que aparecer, solo para traerte más sufrimiento una y otra vez, y yo no tuve corazón para negarme cuando tú me pediste que cuidara a Anthony, que estaba yo pensando entonces. El joven se puso de pie y caminó hacia un escritorio que estaba colocado cerca de la ventana. Había sobre él un cofrecito de madera que Archie abrió con gesto macilento, sacando una de las muchas cartas que él había acumulado durante un año. Inhaló el perfume, del sobre y los engranes de su arrepentimiento continuaron girando a su mente. —La rosa tiene una dulce fragancia —pensó y las lágrimas rondaron por sus mejillas—, pero también tiene espinas para apuñalar el corazón de un hombre. Y ahora a mí, deliciosa rosa, has dado la estocada fatal a mi pobre alma, entregándote en los brazos de ese despreciable bastardo, quien nunca supo cómo apreciar tu valor en el pasado. Cuando me di cuenta de que él te había perdido, pude soportar la carga de no ser amado por ti, porque sabía que nadie tenía tu amor, pero solo me engañaba a mí mismo egoístamente. Pensó tristemente mientras sus manos soltaban la carta en un par de ojos almendrados se encontraban con su propio reflejo en un gran espejo. —Tú nunca me miraste —se lamentó en voz alta. Mirando sus gallardas facciones, nunca ni una sola mirada para este hombre que otras mujeres estarían dispuestas a amar, pero al contrario. Todo este tiempo tú has seguido amando a ese maldito inglés. Él tuvo la oportunidad una vez y la perdió. No debería gozar del derecho de tenerte nuevamente. Él, a quien yo creí aún más miserable que yo, porque no tenía la alegría de tu amistad. Él, que ha terminado por ser el afortunado dueño de tu más tierno afecto y tus más íntimas caricias. Si tan solo hubieses cogido a alguien más, este dolor sería menos agudo. ¿Por qué él? De todos los hombres del mundo, Candy. Él, a quien desprecio por haberte lastimado en el pasado. Él, que será el blanco de mi odio desde el día. Él, quien llenara mis pesadillas al tiempo que lo imagino disfrutando el sabor de tus besos. Él, cuando yo nunca conoceré. Gritó al mismo tiempo que su puño rompía el espejo frente a él. ¡Ay, Candy! ¡Mi Candy! ¡Qué maldición me has lanzado! Lloró Archi sin sentir el dolor de su mano derecha que sangraba.